El Festival Benéfico Torrijos con Corazón llega este sábado al Palacio de Pedro I. Será a las 6 de la tarde cuando tenga lugar este festival, promovido por padres de niños con cardiopatías congénitas, con la colaboración del Ayuntamiento de Torrijos y distintas empresas. Las entradas se pueden adquirir el día del festival en el Palacio de Pedro I por 5 euros, que serán donados íntegramente a la Fundación Sin Ánimo de Lucro Menudos Corazones, que ayuda a los niños con problemas del corazón y a sus familias a través de diferentes programas asistenciales. Solo hay tres hospitales que operan este tipo de cardiopatías y están en Madrid, que son el 12 de octubre, La Paz y Gregorio Marañón. En nuestro caso, lo operaron a Eduardo en el 12 de octubre. En esta fundación, como son solo tres hospitales en toda España, apoyándonos psicológicamente lo primero, nos dejan unos pisos durante la instancia que estamos allí en Madrid con nuestros hijos hospitalizados a cero euros. Nos acompañan en todo momento. El evento contará con la intervención de un gran elenco de artistas que desplegarán sobre el escenario un variado espectáculo con diversos ingredientes, como la canción, el humor o el teatro infantil. En cartel aparecen los nombres de los cantantes Javier Flores, Cristina del grupo Los Stop, María Barrios, Mónica Sainz, la bailadora Ariadna Fernández y el humorista Carlos Catalino. Además, se va a representar el musical infantil Los Náufragos de la Isla Perdida. Decir, por mi parte, dar las gracias a Lourdes, una madre coraje que ha luchado y que me propuso este festival hace ya algún tiempo. Rápido dijimos que sí, nos poníamos en marcha, buscando día en el auditorio del Palacio de Pedro I. Y evidentemente el ayuntamiento no podía dejarle la estacada y hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. Ejercerán como conductores de la gala la periodista Rosa García Caro y el mago Monti. Todos los artistas y los técnicos colaboran desinteresadamente.